¡He reanudado el partido! ¡Dani! ¡Sí! ¡Ánimo, muchachos! ¡A ver si aprovechamos bien todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora! ¡De acuerdo! Continúa el avance del Toku apoyado en el juego rapidísimo de Lenders. Quitaos de en medio, será mejor para vosotros. Lenders en su plenética carrera se deshace de todos sus adversarios, incluso a base de empujones. Lo haré todo yo solo. No voy a caer en la trampa del fuera de juego. ¡Déjamelo a mí! ¡Tú encárgate de los demás! ¡Procura que no esté ninguno desmarcado! ¡Está bien! ¡Ross se va directamente hacia Lenders para marcarte de cerca! Por fin, Julian. Es lo que estaba esperando. Te pagaré con la misma moneda. Cuidado, Mark. Conmigo no puedes. ¡No vas a pasar! Lenders se desplaza hacia el izquierdo de Ros la cancada. ¿Qué sucede en los codazos entre ambos jugadores ante la posibilidad del árbitro de la contienda? Es una lucha, abrazo partido. Y nunca mejor empleada esta expresión. ¡Capitán! Te detendré. ¡Julian! ¿Qué te pasa? Pero, ¡atención! ¡Ross cae al suelo! ¡No nos parece que haya sido una falta de Lenders! ¡Julian! Parece como si Julian Ross hubiera sufrido un desmayo. ¡Julian! ¿Qué sucede, Capitán? Creemos que Ross ha perdido el conocimiento. ¡Seguid jugando! ¡El árbitro no ha pitado! ¡Mallory se hace con el balón! ¡El juego continúa! ¡Ánimo por nuestro capitán! ¡Sí! ¡Inicia un rapidísimo contraataque! ¡Vamos, deprisa! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Ross continúa en el suelo y Lenders está a su lado para prestarle los primeros auxilios. ¿Qué hace Mark? ¡Julian! Mallory continúa en posesión del esférico. ¡Mark, déjalo! ¡Tienes que venir a ayudarnos! ¡El Toku se ha dejado sorprender muy adelantado y ahora trata de recuperar terreno a la desesperada! ¡Julian está mal! ¡Pero no podemos pararnos! ¡Tenemos que hacerlo por él! ¡Julian! ¡Este gol te lo dedicamos a ti! ¡Pobres ilusos! ¡No me dais miedo! ¡Vosotros notaréis la fuerza de Julian! ¡Me parece que es la última ocasión que tiene el Mambo de empatar! ¡Estamos en los últimos minutos de este precioso partido! ¡El Mambo busca desesperadamente el gol del empate, lo que permitiría jugar la prórroga! ¡Aunque Ross sigue en el suelo, el árbitro ha decidido que siga el juego! ¡Vamos, Henry! ¡Tratemos de acercarnos lo más posible a la portería! ¡Es inútil que tratemos de tirar desde lejos! ¡Ed pararía sin problemas! ¡De acuerdo, Stephen! ¡Felix está casi al borde del área! ¡Sortea a otro defensa! ¡No te preocupes, Julian! ¡Marcaremos por ti! ¡Le derrotaremos! ¡No intenta la jugada personal, sino que ha devuelto al valor de Mallory situado mejor que él! ¡Mallory en situación ideal para tirar a la puerta! ¡Aquí os espero! ¡Encárgate tú, Henry! ¡Vamos! Increíble, prefiere centrar en profundidad hacia Phillips ¿Por qué no habrá rematado? Desde esa posición no podía fallar Así puede mandar todo al garete Tengo que salir si quiero impedir que remate sus anchas ¡Todo depende de mí! ¡Voy! El balón se acerca a Phillips Warner se adelanta tratando de impedir que tire libremente a puerta ¡No es posible! Y ha hecho posible lo que parecía imposible Ha parado el balón en una salida desesperada a los pies del mismísimo Henry Con esta intervención, Warner ha salvado a su equipo del empate ¡Estupendo, Ed! Buena parada Pero es increíble Se ha esfumado la posibilidad del Mambo de empatar a tres con el Tohu Solo faltan dos minutos para el final del encuentro Y se puede decir que el Tohu tiene la victoria en el bolsillo Esperemos que ahora el árbitro detenga el juego Y dé permiso para que se pueda socorrer a Ross Que sigue inconsciente en el terreno de juego Muy bien, Ed Te debemos esta victoria ¿Qué? ¡Julian! ¡El capitán! ¡Julian! Por fin atienden a Ross Esperemos que no sea nada grave Aunque parece que el jugador ha perdido el conocimiento No os preocupéis, chicos ¿Cómo que no? ¿Habéis marcado? ¿Habéis marcado? Por desgracia, no No importa Tenía que haberle sustituido antes La culpa es mía Prepárate, Vincent Te toca a ti Voy Ross sale fuera apoyado en un compañero Parece muy enfermo Si se creó que le operaron del corazón Es un gran deportista ¡Julian! ¡Julian! Ánimo, muchachos No quiero veros así Aunque yo no esté Tenéis el deber de seguir luchando Tenéis una deuda conmigo ¡Está bien! Gracias La salida del campo de Ross Es saludada por un cariñoso y conmovedor aplauso De todo el estadio Magnífico, espléndido jugador El joven Julian se ha entregado como nadie Desde el primer minuto Esperemos que este percance No tenga mayores consecuencias Y así el jugador pueda volver pronto al campo Se están entrenando a base de bien Dará gusto verlos en el campeonato Escucha Alan Debes esforzarte más Si quieres llegar a ser una figura Tienes que adivinar mis pensamientos Precioso disparo Ese áton es un fenómeno Sí Pero yo le he visto jugar de verdad Esto es solo un aperitivo ¿Ah, sí? Estamos en el último minuto del partido El Mambo ya no tiene fuerzas Para crear situaciones peligrosas Spencer ha entrado muy duro a Valerie Y que largue y tropita Inmediatamente la falta Pero no, no es uno Sino tres los pitillos El partido ha terminado El Toku ha ganado merecidamente Por tres a dos Por lo que accede a la segunda vuelta De las eliminatorias Ha sido una victoria muy reñida Ya que el Mambo Gracias sobre todo al formidable rendimiento de Rosa Ha luchado hasta el último minuto Nos han vencido Muy bien Hemos perdido, Julian Paciencia Lo sé Lo siento, Oli No podremos enfrentarnos en el campeonato nacional Cuidado, Oli Chicos, el partido ha terminado Venid aquí, rápido ¿Qué ha terminado? El Toku ha ganado al Mambo por tres a dos El Toku ha vencido Era fácil de predecir Lo siento por el Mambo Es un equipo estupendo Mark ha derrotado a Julian Ahora tendré que vermelas con él Estamos en los últimos minutos de este partido El Mambo trata desesperadamente De marcar el gol del empate Que le permitiría jugar la prórroga A pesar de que Ross sigue en el suelo El árbitro decide que continúe el juego ¿Qué te ocurre? ¿Se puede saber dónde vas tan deprisa? No te preocupes Lo entenderás en cuanto revele esta película Luego te veo Espérame Muy bien, ¿qué os ha parecido? Será duro Sí, el míster tiene razón No es nada fácil meter un gol a ese Warner Tú procura parar Que ya nos encargaremos de marcar Yo no estoy tan seguro ¿Me dan un miedo? No debemos tener miedo Nosotros somos mejores Julia, no lo conseguiste Lo siento Hubiera preferido jugar contra ti en el campeonato Pero otra vez será Se acerca la hora de la verdad Ahora viene la segunda vuelta de las eliminatorias Y dentro de una semana en este magnífico estadio Empezará el campeonato nacional Sería estupendo poder celebrar juntos La tercera victoria del New Team Me gustaría tanto que no fuera un sueño Esperemos que no Bueno, míster ¿Qué dice usted de este partido? El Mambo ha sido duro de pelar, ¿eh? Sí, desde luego El Mambo ha demostrado ser un equipo muy bien organizado Y tengo que reconocer Que nos ha dado mucha guerra hasta el final del partido Aún así, hemos ganado Y estoy contento Sobre todo porque se han empleado a fondo Durante todo el encuentro Dígame Si pasan las eliminatorias Y exceden al campeonato nacional ¿Cuáles son los equipos que más le preocupan? Si quiere que le diga la verdad No son muchos los equipos Que nos inquietan verdaderamente Salvo el Newton Pero no tengo dudas Sobre nuestra victoria Vaya ¿No le parece a usted imprudente Hacer unas declaraciones tan tajantes? Venga Vamos a celebrarlo ¿Qué hace aquí, señor Turner? He venido a verte jugar Enhorabuena por este magnífico partido Ah, gracias Dime, Mark ¿Cómo has conseguido volverte tan caballeroso? Sobre todo con tus adversarios ¿Qué? Hoy en el campo parecías un tigre domesticado ¿A dónde ha ido a parar tu garra? ¿Yo un tigre domesticado? Lo que oyes ¿Pero qué dice? Digo lo que pienso El mar que he visto hoy No es el que yo conocía Era otra persona Te conozco demasiado bien Para no darme cuenta De que has cambiado Hoy en el campo Mientras Julian se encontraba mal Tú te quedaste pasmado junto a él Dejaste que te traicionaran los sentimientos Olvidando que por ningún motivo Un jugador de tu categoría Puede abandonar la dirección de su equipo No es manera de comportarse Eso no es lo que yo te he enseñado Al actuar de esa manera Has demostrado ser débil y sentimental Cuando jugabas conmigo No mirabas a nadie a la cara Perseguías tu objetivo Sin preocuparte de los demás Están convirtiéndote en una davisela En una romántica y sentimental davisela No es cierto Sabes perfectamente que digo la verdad Una verdad como un puño Hace años en las mismas circunstancias Te habrías comportado de una forma distinta Habrías seguido el juego Luchando igual que tus compañeros No se te hubiera pasado por la cabeza Ayudar a un adversario Al contrario Le habrías sacado provecho El Tohú te ha estropeado Cuando estabas en el mape No funcionabas así Aquello sí que fueron buenos tiempos Entonces jugabas al fútbol con otro espíritu Ahora parece que se ha convertido En un hobby para ti Vas a dar grandes apuros para poder entrenarte Eso no lo puedes olvidar Todos te respetaban Eras duro y agresivo en el terreno de juego Lo mismo que en la vida diaria No te reconozco Mark Me he llevado una gran desilusión al verte jugar Oliver Atón sí que es un campeón Le he visto jugar últimamente Y estoy convencido de que ellos van a ganar el campeonato nacional Que se puede esperar de un tigre amaestrado como tú Eres un tigre sin dientes Siento decirte todo esto Pero lo hago por tu bien Porque te juegas tu futuro Mark sigue mis consejos De todas formas te informo De que ahora soy el entrenador de una nueva escuela de fútbol Y quiero que sepas que siempre serás bienvenido Si vuelves a ser el Mark de Andrés Capitán Mark, di algo Lo que pensaba Ese muchacho es fantástico Le imprime al balón un efecto muy especial Solo la gran escuela sudamericana enseña a lanzar el balón de esa forma Se convertirá en un campeón Aunque él quizá uno lo sepa Lo conseguimos, chicos Nos lo tenemos merecido Mister, no encontramos a Mark No es posible ¿Seguro que le habéis buscado bien por todas partes? Sí, claro Qué raro ¿Dónde se habrá metido? Se hace tarde, subid al autocar Pero mister Tranquilo, Dani Mark sabe arreglársela solo ¿O es que ha pasado algo que no me queréis contar? No, que va ¿Desde dónde llamas, Clifford? ¿Dónde estás? Oye, ¿estás llamando desde un tren? Sí Al ver jugar al Toju comprendí que tenía que volver a casa Para seguir entrenándome con el equipo Perdona, pero acaba de pasar una chica fantástica y voy a probar Clifford ¿Cuándo vas a dejar de ir detrás de todas las chicas que ves? ¿Y tú, Evelyn, cuándo aprenderás a no meterte en mi vida sentimental? Oye, hazme un favor, diles a tus amigos del New Team Que el campeonato nacional lo vamos a ganar nosotros ¿Te gustaría, verdad, Clifford? No te emociones tanto Ya sería un milagro que pasarais de los octavos de final Y además, recuerda que el New Team es invencible Si tú lo dices Te has convertido en una damisera Una romántica damisera ¡Quiero otro lado de chocolate! Cuando jugabas conmigo no mirabas a nadie a la cara De todas maneras te informo de que ahora soy entrenador de una nueva escuela de fútbol Tú siempre serás bien recibido si vuelves a ser el mar de antes ¡Holly! ¡Holly! Ha llegado una carta de Alemania Debe ser de Benji ¡Dámela! Despacio, así la vas a romper antes de haberla leído ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.